Música Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en esta ocasión a Maripili y a Paulo Que decidieron dormirse en el jardín Esto por el motivo de que en las habitaciones no hay aire acondicionado Y aquí en México está haciendo demasiado calor Entonces de hecho ellos ya estaban en el cuarto El cuarto fuego ya estaba aquí No, fuera sin pedos Y es que comentan que acá afuera si pueden dormir sin ningún problema Porque como les digo Hace demasiado calor Ahí vemos como Paulo está creo que hasta sudando Si realmente tomas Y aquí vemos como estaban todavía en el cuarto fuego En el cuarto fuego pues estaba Lupillo Estaba este Aleska Pero aquí estaban con demasiado calor Sin embargo Tampoco quería marcar así un límite con ella Porque también ya Y bueno ahí están hablando acerca de La discusión que hubo con Alana Pero como les digo Hace demasiado calor A tal grado de que deciden La de saben que Mejor vámonos allá afuera Porque hace mucho calor Entonces el cuarto fuego decide salir Ahí podemos ver como sale Lupillo Se va hacia el baño Y después deciden salir los del cuarto fuego Aquí está Rome Ahí está Paulo Como les digo Con mucho calor Ahí los podemos ver No, elote Te empieza a poner de malas el calor ¿No, güey? Ah, sí, güey Y pues ahí dice Paulo Que te empieza a poner de malas el calor Ya se está poniendo de malas Paulo Porque como les digo No hay aire acondicionado Y pues vean la cara de Paulo Te nota que tienen calor O sea, de eso no hay duda Ah, sí, la de adentro sí tiene Pero es porque tiene una Y pues bueno Tuvieron ahí Este Problemitas Por eso es que Terminaron durmiendo afuera Y ahí podemos ver Vean, Paulo Paulo está hasta sudando del cabello De tanto calor que hace Es toda la espalda mojada No, qué horrible Yo no puedo dormir Y te sientes No hay peor situación Que despertarte Con la espalda mojada Despertarte con calor Yo Yo Entonces Por ahí ya salió ese problemita De que no hay aire acondicionado Y todos están sufriendo Vemos como Como les digo Se salen al jardín Literal Se ponen ahí Porque hace demasiado calor Gracias jefa Al contrario Gracias Gracias trabajadores Por meter la acción Por eso Gracias Gracias jefa Gracias jefa Gracias crew Y pues le dan gracias A todos De que Metieron todo el escenario Demasiado rápido Que afuera Sin pedos Si Y pues ya Ya afuera Ya estuvo un poquito Más tranquilo Paulo Ya se sentía Más fresco Y como les digo Ahí estaban Porque hacía demasiado calor Ahí estuvieron Platicando un buen rato Maripili Incluso hasta se durmió De que se sentía Más fresca Porque dentro del cuarto En verdad Hacía demasiado calor Si Ay si Que Dios sea justo ¿Verdad? Ay Ay Y pues Ahí está Maripili Ahí está Geraldine Se comienzan a dormir Ahí está Lana Con su paletita Pidiendo votos Dentro del cuarto Agua Al parecer No estaban tan Acadorados En fuego Yo creo Como son tantas Personas Yo creo que Si les afectaba Un poquito más ¿Cuál era? ¿Qué había dicho? Un objeto Un objeto Y bueno Comenzaron a jugar El clásico juego De este Rome De que Tienen que adivinar Qué persona es O qué personaje es No Fuera de aquí La puerta De la escalera Pero no tiene nada Que ver Te dije Te di todos los espacios La puerta de la escalera No Allá Y pues bueno Ahí estaban jugando Mientras Se refrescaban Un poco De tanto calor Que había En la habitación Posteriormente Se terminaron Por meter Los habitantes Y los únicos Que no quisieron Volver a entrar Fueron Justamente Paulo Y Maripilli Que eran los que Estaban mucho más Acalorados Los podemos ver Paulo ya se cambió Ya se puso su pijama Se metió Por unas cobijas Justamente Para dormirse Afuera Ahí está Aleska Esta lana Ahí está Paulo Intenta dormir Pero no puede Vean como tiene El cabello Incluso Hasta mojado Tiene el cabello Mojado Paulo Y como les digo No aguanto Y terminó A lo mejor Por salirse Y dormirse Afuera Junto con Maripilli Tal cual Maripilli Y Paulo Decidieron Dormir afuera Ahí vemos Como se recuestan Y tal cual Ahí ya se quedó Maripilli Y Paulo También aquí Pero bueno Fue por cuestión Del aire acondicionado Vaya que Fue un gran problema En esta ocasión Porque Sabemos que es Indispensable El aire Como les digo Aquí está haciendo Demasiado calor Y pues simplemente Es imposible dormir así Por eso Por eso es que Terminaron saliendo Maripilli Y Paulo Algo que no había pasado En otras Durante toda la temporada No sabemos Si se les acabó Ahí el aire acondicionado La jefa Maldosa No les quiso poner Pero el punto Es que se salieron A dormir Por esa razón Porque no había Aire Ahí los podemos Ver Recostados Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Yo siento Que si Debieron De Este De tomar Eso en cuenta Después de tanto Tiempo No puede ser Posible que No tengan Aire Acondicionado Y tengan Los famosos Que estar Durmiendo Afuera Por las altas Temperaturas Dentro De la casa Pero bueno Sin más No olviden Suscribirse Al canal Dejar su like En este video Y compartirlo Con todos Sus amigos